Con la captura de estas cinco personas, las autoridades lograron esclarecer cuatro homicidios registrados en marzo. Tres de los casos ocurrieron en la ciudad de Medellín. Que corresponde uno al sector de Robledo por tema de intolerancia entre amigos. Uno le propina una herida con arma blanca, al otro fallece y se identifica a través de las cámaras de seguridad y se logra la captura. La otra corresponde al 19 de marzo también en el sector de la Candelaria por tema de desavenencias entre un cliente y una persona por favores sexuales. A lo cual la mujer agrede al supuesto cliente propinándole heridas con arma blanca, también se identifica, se judicializa y se captura. Y de igual forma también en el sector de Candelaria por tema de intolerancia y riña un joven de 19 años es capturado. El otro homicidio se habría presentado en el municipio de Barbosa, al norte del área metropolitana. Una vereda en el municipio de Barbosa por migrantes extranjeros, por temas pasionales y intolerancia y riña donde una persona agrede al otro con arma blanca. Y antes de que pretenda huir del país es judicializado y capturado, a lo cual se establecen y esclarecen cuatro casos de homicidio. Por otra parte, en el sector La Taulaza del municipio de La Estrella fue capturado otro hombre de 38 años requerido por el delito de homicidio agravado en hechos ocurridos en años pasados.